más tengo más de lo que parece no sí te pareces a ser esposito con el cabello así es que lo tengo porque me he hecho una trenza y lo tengo así pero en realidad mi pelo es liso liso en plan es a literal así tengo 18 16 ya me dicen 16 14 hace un tatu mes y vuelve al barcelona me quiere hacer un tatu a ver en ese dedo no la verdad o sea no sé un corazoncito aquí lo único que me haría un corazón súper pequeño o una luna porque me llamo y una lo único en plan pero súper pequeño 17 tienes no 18 yo tengo uno en el cuello y no duele en verdad me da mucha cosa en plan ya una vacuna lo que sea que ahora está allá en españa que ahora es 3 50 de la madrugada a que tóxico es de messi hombre messi es el barça y está hola guapas a veces de costa rica hola gracias el que se sienta al ser millonaria pues no lo sé millonaria coño millón de unos 60 le gusta la hierba por ahí se comenta que igual está que yo de enferma tienes sueño tienes sueño que estás descansando no claro yo también quiero ser millonario hola me encanta tu actitud eres un gran ejemplo de que no se necesita ser guapa para hacer un live fuera el directo no es broma cada uno tiene su opinión i love you un saludo a mina no sé quién minabagor domínguez minabogor un saludo a mino rayola minabagor mi nabo gordo hello hello bueno un placer conocer si le he hecho en que no lloré porfa un placer dile adiós al rubén con el que se está hablando y por qué no sabe tu novio el moreno como sabes que es moreno en plan puedes hacer tula y después estoy cagando seguir en directo así que bueno no sé cuánto tardas pero hola hola lips alfa edson bini es más en plan con el signo así que ansú si venga si venga si minisi lleva como cinco años en el madrid y ha hecho una temporada